La invitación es a usar el término negro para nombrarnos todos, más allá de los colores de piel, de los consumos culturales, de lo que sea, digamos. Usar eso que es tan despectivo el uso que se hace a veces para nombrarse uno y a todos. De lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde pueden acercarse, retiran su baldósita, se llevan una bolsita de mezcla, se le ponen de agua nomás y bueno, salen por la calle de Subarcio a recoger y buscar donde falte alguna baldosita y meterla, meter esta. Después si quieren pueden sacar una foto también y enviarla al Facebook Todos Somos Negros, así participan, hay una devolución. ¿Y te imaginas tus baldosas en un country, por ejemplo? Sí, sí, sí. En ningún country, en el barrio de Salpazú, en el mes del Libertador, en el Pisa de la Vaquita, no sé. Gracias. 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 Gracias.